Hola, soy Paola de Armaverde y hoy vamos a hacer unos borrachos de nopal, es una receta que no se pueden perder. Aquí tenemos dos nopales que los pusimos a asar, se dan cuenta que no tienen absolutamente nada, ni aceite, ni mantequilla, no tienen nada más que los nopales, llevan como unos 10 minutos, entonces así lo vamos a ir vuelta y vuelta, más o menos el resultado es este, tiene que quedar en este color de verde para que estén listos para que sean sus borrachos. Nuestros nopales asados quedaron así, ¿los pueden ver por ahí? Sí. Bueno, esto lo vamos a utilizar como si fueran nuestros tostados, por eso se llaman borrachos de nopal, y se acuerdan que hace unas cuantas semanas hicimos por ahí unas fajitas de portobello y me escribían en qué modo las podían utilizar y como que no se dan muchas ideas, hoy vamos a utilizar fajitas de portobello y ya saben hacerlas, entonces esto es ideal para una escena ligera. Vamos a ver, en su nopal primero vamos a poner guacamole en la parte de abajo, los mexicanos yo creo que tostada o lo que sea que le podamos untar, el guacamole es básico, entonces ponemos guacamole primero. Este lo hice nada más, es aguacate con leche de almendras, se lo puse a licuar con un poquito de sal y pimienta y queda listo. No es exactamente un aderezo, es guacamole. Ahora sí, vamos a poner las fajitas de portobello arriba, que ya sabemos cómo se hacen, vamos a acomodar. Ya que terminamos de poner las fajitas, ponemos lechuga, tal cual como si les íbamos a hacer una tostadita, ponemos la lechuga arriba, ponemos rebanaditas de tomate, y no puede faltar una salsita casera. Vamos a poner la falta de arriba. La verdad yo lo hago sin que pique mucho porque casi no como picante, pero es el gusto de cada quien. Y listo. Díganme si no, es una cena súper rica, súper fácil, no sé, no nos acordamos nada en prepararla. Muy saludable, muy ligera, baja calorías, ideal si quieres bajar de peso, bajar porcentaje de grasa. Ideal para cualquier persona que quiera mantenerse sano y saludable. Esta es una excelente opción para comida o para cena. Lo pueden hacer personas que tengan cualquier tipo de enfermedad. Entonces, pues ya ven, es una opción muy sencilla que pueden estar haciendo en su casa. Si van a gente a sanar, yo creo que también es una muy buena opción. Así motivamos a las personas que se cuiden y no sean las típicas reuniones que dices, justo me voy a apuntar a romper mi plan de alimentación. Pueden optar por esas opciones. Entonces, ahora, si van a hacer carne asada, por ejemplo, que aquí en Monterrey, el domingo 8 de la mañana ya huele a carbón en toda la ciudad, pueden hacer esto, o sea, pueden poner los nopales asar y en vez de ponerles a lo mejor portobelos, si ustedes comen carne roja, pueden hacer lo mismo y ponerle carne, o pueden ponerle pollo, pueden ponerle pescado, pueden ponerle cualquier proteína que ustedes quieran y va a ser como un sustituto de tostada, de tortilla. Si quieren, le pueden poner en vez del aguacate, queso, hay un sinfín de variedades que ustedes pueden utilizar con esos borachas de nopal. Prometo de repente hacer otra receta para que tengan más ideas de cómo utilizarlos, pero el nopal, aparte, acuérdense que tiene súper poquitas calorías, es fuente fundamental de fibra y el portobelo es fuente de proteína. Si les gustó, denle like, como siempre les digo en todos los videos, suscríbanse a nuestro canal, a los nuevos bienvenidos y a los nuevos que ya se unieron al equipo de los Team Hades que van conmigo, pues también bienvenidos, ámanlo, está su cena, seguro está su plan de alimentación, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como ya les he dicho, en Facebook, en Instagram, también de repente estoy subiendo nuevas recetas, no nada más se quedan con las de aquí de YouTube, que son cada jueves tenemos recetas nuevas, búsquenlos en nuestras redes sociales, y acuérdense de decir, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. ¡Gracias!